Bueno, la semana del cuarteto la estamos viviendo, pero a pleno, en Canal 12. ¿Cómo estás, Day? ¿Cómo andás, Mariana? Seguimos festejando. ¡Qué hermoso! Más vale, porque el 4 de junio, como ustedes saben, ya es el Día del Cuarteto. Y el otro día hablamos de una parte del protagonismo de este día. Y ahora nos toca conocer la historia del otro protagonista por el cual el 4 de junio es el Día del Cuarteto. Sí, exactamente. Estamos hablando de Manolito Cánovas, que falleció un 4 de junio del año 2000. En su honor, bueno, también se festeja el Día del Cuarteto. Y Manolo fue el gran creador de Trulalá, el alma de Trulá. Y una de las cosas que más se le reconoce, su mayor legado, es haber sido un gran formador de cantantes. Así es. De la mano de Trulalá nacieron grandes cantantes como Gary, como la Pepa Brizuela, como Jean Carlos, el Loco Amato. Bueno, son muchísimos los cantantes que han pasado a lo largo de estos ya casi 35 años de Trulalá. Y pensando en los comienzos de Trulá, que siempre fueron un grupo que se caracterizó por estar uniformados arriba de los escenarios, ¿no? Exactamente. Bueno, y justamente accedimos a este gran tesoro. Para los fanáticos del Cuarteto, esto es un tesoro porque son los trajes que usaba Manolo y que usaba toda la banda, porque como vos decías, la banda estaba uniformada. Por ejemplo, este naranja, por ejemplo, Day... Este naranja es la tapa de un disco. Un disco del año 87, el disco Único. Después tenemos algunos que los vemos... Tiene 31 años esta cantera. Sí, estuvimos mirando un poquito en archivo. Esto lo encontramos en algunos shows de Telemanía. Es hermoso, todo con lentejuelas. Sí, la verdad que es increíble. Bueno, y muchísimas gracias a Mauricio Cánovas que nos prestó estos trajes del gran Manolo Cánovas. Este es el tesoro que le quedó. Y así nos contaba Mauricio sobre los trajes de Manolo y de Trulalá. Hola, mi nombre es Manolo y quiero saludar a mis amigos, a esos fieles seguidores, aquellos que confiaron en mí y también para todos ustedes les dedico el Trulalazo. Es mi tesoro, es mi tesoro. Es la ropita de mi viejo. Algunas de las cosas que me han quedado de esa época, de los 80, 90, que atesoro con toda mi vida. No me andan. Era chiquito Manolo. Era muy chiquito Manolo, sí. Hoy ya las bandas casi que no se visten así, no se uniforman, ¿no? No, no, ha cambiado mucho la forma de agir. Estos eran trajes, los verdaderos trajes, donde todos se vestían iguales, donde no resaltaba ninguno. Eran igual de importantes los músicos que los cantantes. Antes se acostumbraba cuando se iba un cantante, cuando se iba un músico de la banda, se devolvía la ropa, entonces quedaba, siempre se reutilizaba todo. Hay un cuadro que hay una campera negra ahí, que a esa campera del sifón le decían, me acuerdo como si fuera hoy, la abusó desde Gary y la Pepa hasta el Cristian, el Claudio y Lale. Y se buscaba un músico más o menos con el talle que se iba para que le anduviese la ropa, ¿sí? Yo sigo conservando en Trula, nos vestimos obviamente modernos, pero sigo conservando eso de vestirnos casi todos iguales, porque me gusta, porque da otra presencia arriba del escenario, pero hoy fíjate que hay gente que sube, qué sé yo, zapatillas, jogging. ¿A Manolo le gustaría la forma de vestirse de hoy? Creo que no, para nada. Se hacían muchas cosas de ley libre, muchos eventos en el chato, en el ferial, o también el famoso programa Telemania. Esto me hace acordar muchísimo del Estadio Centro, no sé por qué. El Estadio Centro estaba la Pepa, estaba la Pepa y Sandro, me hace acordar mucho. También hay muchas cosas que me desaparecieron. En su momento todo el mundo quería tener algo de Trulala, y bueno, por arte de magia muchas cosas desaparecieron. Esto ya es uno de los últimos que usó mi viejo. Ya acá ya era, después del 97 fue este, ya acá ya estaba Cristian, Claudio y Lale. Y de acá a unos años se van a ir los que están hoy, y así, y ojalá que siga pasando así, porque si no seguiremos usando estos trajes, ¿no es cierto? Y no hubiera avanzado nunca Trulala, creo. Esto es hermoso, esto es el comienzo de una historia gigante, como la de Trulala, pero siempre hay que avanzar. Y el día de mañana no estaré yo tampoco, estaré mi hijo, y estará gente joven arriba del escenario, que laburara para la gente de ese momento. ¡Qué bueno, Day! Espectacular. O sea, este es el último del que estaban hablando. Sí, este traje se hizo en un show muy recordado, porque están las imágenes en internet, del día de la primavera en el Parque Sarmiento, tiene el pantalón. También tiene una pisada acá, será la pisada de Manolo. Bueno, la verdad que esto es realmente historia, es historia del cuarteto, y por supuesto historia de Córdoba también. Hermoso, nos hemos dado un gustazo para meternos en el baulcito de los recuerdos. Sí, le agradecemos a Mauri, que se hace cargo hace 19 años de Trulala, desde que falleció su padre, y tenía tan solo 14 años Mauri, y se hizo cargo de esta gran banda y este peso que tiene en la historia de Córdoba. Hermoso, pueden ver la nota después, obviamente, la pueden rever en cuarteteando.com. Gracias.